Te abandonaste mujer La desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino yo al aire le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios ¡Qué culpa tengo de ser abandonado! Abandonado sea por el amor de Dios Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo muy arraigado De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios